Arrancamos este último bloque de Hecho en Mendoza. Primero te vamos a presentar una nota que vamos a disfrutar porque nos invita a viajar por Argentina, pero también, sobre todo, para la tercera edad a Centroamérica. Agape Tour. Agape Tour es una empresa de familia que tiene una trayectoria de más de 40 años en el medio. Está formada por mis hijas. Trabajamos con absoluta responsabilidad, seriedad y honestidad, logrando así en el mercado una buena competitividad con respecto a los precios también. Apuntamos a un mercado que es a la tercera edad y también a lo que le llamamos nosotros mercado social, paquetes sociales. Es una tarifa que se consigue con un precio mucho más bajo en las temporadas bajas, en lo que sería en toda la Argentina, donde tanto las familias como las personas de tercera edad pueden viajar con tarifas con descuentos de hasta un 30 y 40%. Lo que respecta a los paquetes armados, incluye bus, hotel, comida, son muy completas. También hacemos todo lo que es turismo emisivo, que son paquetes al exterior. Tenemos una salida para el 7 de noviembre, también apuntando a la tercera edad, con muy buenas tarifas. El destino es Punta Cana y Panamá. En totalidad son 13 noches, 15 días, donde el pasajero tiene todo incluido. Todo incluido, aéreo desde Mendoza a Panamá, los traslados. En Panamá, ciudad, tenemos incluidas las excursiones, la excursión al canal. Estos grupos son acompañados por personas capacitadas para el trato de este tipo de gente, para brindarles ayuda no solo en el destino, sino en los aeropuertos y donde lo necesiten. Son personas que necesitan la compañía de una persona que esté al lado ayudándolos en todo. Esta salida, como ya les dije, el destino, Punta Cana y Panamá, es una salida que se hace anual. Se realizó una el año anterior, que se hizo a Cuba, con un grupo grande de personas y el próximo año es muy probable que estemos dirigiendo esta salida a Dubái. Estas personas son grupos que se vienen y se anotan y nosotros los contactamos en el momento de armar el paquete y para comunicar el destino y la posibilidad de pago, que son varias. Se puede hacer con tarjeta, hay muchas aerolíneas que nos permiten en este momento pagar en cuotas sin interés, 12, 18 hasta 24 cuotas dependiendo de la aerolínea. Entonces las posibilidades son muchas para poder viajar.